Bueno, cómo empieza este camino de bonito. Bueno, pues aquí vamos siguiendo a la vera del río Ebro. Lo tenemos aquí a la izquierda. Vaya senderazo, eh. Joder. Cabeza. Cabeza. Oh, qué camino más bonito. Mira, aquí sabía que hay otro árbol. Es que se lo hayan cortado. Vaya luz que entra, eh. Ahí hay un desviado izquierda. Mira. 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 Música. a la izquierda bueno, hemos venido hoy Mari, Carlin y Robert que están unidos a la expedición miras el fin de ruta que hemos tenido vaya fin de ruta fin de ruta guapo, eh con baño incluido pero yo tardo un rato todavía me tengo que quitar esto zona guapa para bañarse y comer que vamos a comer aquí también muy chula la ruta, Paco muchas gracias ¡Ole! el bañito después de la ruta, eh Robert, ¿vas a venir a otras o no? sí, sí, por supuesto pero vengo ya con rodilleras, eh pero la próxima con rodilleras te esperamos bien, bien hola hola venga que bueno que está de vicio no, para Robert hola hola ahí estamos hola 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 hola